Hola, 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 19 horas 26 minutos, muy buenas tardes señoras y señores, este es El Pasacalles, la tertulia más veterana de Radio Úbeda, nuestras cosas desde distintos enfoques y en el más amplio sentido. Martes 10 de mayo, hoy la nueva remodelación del recinto ferial de Úbeda, cómo quedan las cofradías, cuyo papel como caseteros de la Feria de San Miguel ha sido históricamente impagable. La pasada semana el nuevo equipo de gobierno municipal presentaba esa nueva disposición de espacios, así como la inversión global, que deberá acometerse de inmediato para que todo esté dispuesto esta misma Feria de San Miguel 2016. Algo más de 550.000 euros de inversión en un pleno extraordinario celebrado esta mañana a fin de aprobar un par de modificaciones de crédito, se daba luz a un crédito de 350.000 euros para esta actuación específica. 550.000 euros en total para el ferial, es mucho dinero cuando todavía no hemos salido del todo de la crisis, como advierte algún grupo político de la oposición, pero la intervención no puede fraccionarse plurianualmente si se quiere disponer del ferial para San Miguel 2016. Desde 2005 se viene utilizando este emplazamiento para la feria y las inversiones sucesivas de unos 30.000 o 40.000 euros anuales no han logrado un producto final al gusto de todos. Un espacio multifuncional que sea ferial en feria y parque lúdico deportivo el resto del año. 12.000 metros cuadrados entre la Renault y la ITV, una superficie única en forma de cruz con un real o calle principal y otra vía accesoria o secundaria. Módulos únicos de 300 metros cuadrados, casetas diáfanas, hormigón fratasado como el del suelo de un parking en casetas y calles, hormigón tratado para el resto y un planteamiento que se pretende consensuado con oposición, cofradías, caseteros y feriantes, pero la oposición en principio en el pleno de esta mañana ha votado en contra. La modificación de crédito de 350.000 euros ha salido adelante no obstante con los votos del grupo mayoritario gobernante, del grupo mayoritario socialista. No todas las casetas van a estar en la calle principal o real, al menos así se precisaba por parte de algún portavoz de la oposición. La disposición de atracciones y casetas no debieran contraponerse. Una inversión de una vez por todas con todos los matices que quepan, empezando por los que hagan las propias cofradías. Y una cosa es la disposición de espacios del ferial que se ha ideado, susceptible de debate y cambios, y otra distinta, disponer financieramente de la partida que pueda acometer inmediatamente esa reforma. ¿Cómo quedarían las cofradías? Recuerden que se derogó el acuerdo administrativo de cesión de la calle central del ferial a las cofradías, que formalizaron en el anterior mandato el gobierno entonces del Partido Popular de José Robles y la Unión Local de Cofradías. Y esta nueva distribución que se está gestando se regulará a partir de una ordenanza municipal que tiene que aprobarse antes de feria. Para hablar de todo ello, ahora cuando todavía hay tiempo para discutir pros y contras, hoy se sientan en la mesa de tertulia del Pasacalles, el concejal de festejos, mantenimiento urbano, servicios municipales y seguridad, Jerónimo García. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Manolo. Muy bien. El presidente de la Unión Local de Cofradías de Semana Santa de Úbeda, Felipe Torres. Bienvenido. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Qué menos. El que fuera presidente, tres habituales contertulios de esta casa, el que fuera presidente de la Unión Local de Cofradías, que estuvo en la gestación de ese acuerdo administrativo para un periodo largo de tiempo. José Ramón López Agulló. Muy buenas tardes. Buenas tardes, como siempre. Pedro Jesús López, otro Cofrad de Pro y un ciudadano comprometido con las cosas de Úbeda. Buenas tardes. Buenas tardes. Y Santiago Muñoz. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí contigo. Bien, pues vamos en principio. Yo creo que he intentado delimitar para que no perdamos mucho tiempo, Jero, que una cosa es lo que hoy se ha aprobado, dotación presupuestaria y otra cosa. Vamos a empezar a hablar, que es el deseo del equipo de gobierno, con todas las partes implicadas, con feriantes, con colectivos, con cofradías. Vamos a consensuar cómo va a ser esa distribución del ferial. Una cosa es la obra y otra cosa es quién ocupa finalmente cada espacio. Evidentemente, Manolo, lo que se ha aprobado hoy es dotar de crédito a esa partida presupuestaria, que estaba en su principio de 200.000 euros que había presto en los presupuestos de 2016. Ya teníamos previsto esa remodelación, teníamos previsto esa intervención, viendo la totalidad de la intervención de ese espacio, de esos 12.000 metros cuadrados, y haciendo los cálculos desde el área de urbanismo, se necesitaba, evidentemente, mucho mayor presupuesto. Y lo que se ha hecho esta mañana en el Pleno es dotar presupuestariamente. Evidentemente, ahora en la siguiente fase, eso se hace en virtud a un borrador de proyecto, con un borrador de ordenación. Y ahora, de una forma paralela, para ir ganando tiempo, lo que estaremos trabajando desde el área de festejo es en esa ordenanza que va a regular los espacios y a garantizar los espacios para los distintos colectivos de la ciudad. Y luego, cómo va a estar ordenado, cómo va a estar distribuido el ferial. Es algo que está muy avanzado, pero evidentemente no está cerrado como viene siendo la dinámica. Evidentemente, hay que consensuarlo con las partes implicadas en la materia de la feria, que son cofradías, colectivos, feriantes, todas las personas que son partícipes de la feria. Evidentemente, con ese gesto y ese guiño especial a las cofradías, que son el motor principal de las casetas. Que están aquí representadas porque de ello queremos hablar, porque ya en ediciones anteriores del Pasacalles hablamos, por ejemplo, de esa derogación, quedó en papel mojado ese acuerdo administrativo anterior, a partir de la llegada del nuevo gobierno y la llegada de la nueva Junta Electiva de la Unión de Cofradías. Por tanto, si es verdad que debo preguntarte, bueno, desde la parte política, los grupos de la oposición han puesto reparos, lo he dicho yo en la introducción, al hecho de llevar a cabo y además inmediatamente una inversión de 550.000 euros, tal y como está el patio todavía, y las necesidades que pueden tener determinados colectivos y zonas de la ciudad. Este equipo de gobierno, como llevamos los nueve meses que llevamos de gobierno, como bien sabéis, se está interviniendo de una forma potente, haciendo bastantes inversiones en muchas zonas de la ciudad y retomando bastante, poniendo en valor bastante espacio. Estamos hablando de inversiones potentes como las del colectivo, 700.000 euros, estamos hablando de inversiones del plan de acelerado que se pone en marcha con 300, plan de afaltado el año pasado casi 200 y este año en torno a los 200. Las obras que se van a cometer en la delantera del hospital de Santiago, en la continuación de Bipocobos, en las antiguas canicerías y luego con un plan, que ahora que es la raíz de tener las bolsas, con un plan de mantenimiento fortalecido con la incorporación del personal que queremos llegar a todos los sitios. Pero ya no solo eso, se ha reforzado también en los presupuestos 2016 todo lo que es la ayuda social, en ayuda en alquiler, en ayuda a domicilio, vamos a poner en funcionamiento los autobuses urbanos con una inversión y todo esto acompañado con un recorte en los impuestos de casi 3 millones de euros que los ciudadanos puedan sentirse un poquito más aliviados. Estamos haciendo una gestión económica y que esto es una parte más, ¿no? Es una parte más porque lo que queremos es poner en funcionamiento y en uso un gran espacio de todos los ciudadanos que año tras año, desde que el ferial está allí en aquella zona, se le va echando dinero para reparar y para poner en funcionamiento para los sitios de la feria en torno a mantenimiento de entre 40, 50 y 60 mil euros. Las facturas, por ejemplo, pero de todos los grupos políticos, de todos los colores que hemos pasado con el recinto ferial allí. En la anterior legislatura se han sumado a las facturas que había gastadas en poner arquetas, conducciones, reparaciones, ahorras y superaba los 200 mil euros en cuatro años. Lo que pretende este tipo de gobierno es optimizar a lo máximo. En el primer año de legislatura intentar acometer todos estos grandes proyectos, uno de ellos será este, para que no vayamos gastando más dinero durante todos los años, pero de disponer de un gran espacio, de un gran recinto para el uso de todos los ciudadanos durante todo el resto del año, ¿no? Que esa es la labor que tenemos que dotar de actividad en ese recinto ferial y que esos 40, 50 mil euros anuales, perdón, no caigan en sacos rotos y no sirva para nada durante el resto del año. Pero existe una preocupación y así se ha puesto, ya decimos que es un tema que empieza ahora a consensuarse, pero ya en este pleno extraordinario se ha puesto de manifiesto y en declaraciones a los medios de comunicación por parte de algunos portavoces de la oposición con el acuerdo anterior, especialmente ha sido incisivo en esa dirección el exalcalde y portavoz del Partido Popular, José Robles Valenzuela, con el acuerdo administrativo anterior derogado, se garantizaba un papel central primordial, preeminente de las cofradías y ahora no va a ser así. Por ejemplo, se ha llegado a decir, no todas las cofradías con caseta van a poder estar en la calle central en esa nueva disposición en forma de cruz. Felipe, sin embargo, el acuerdo, el mutuo acuerdo de derogar el documento administrativo anterior e intentar llegar a un acuerdo en una ordenanza que venga a regular los intereses de las cofradías con caseta tiende precisamente a que esos derechos se preserven. Evidentemente, desde que ya tomamos contacto el Ayuntamiento y Unión de la Cofradía, el actual equipo de gobierno y la actual junta directiva, allá en el mes de agosto, a finales de agosto, fue el primer contacto que tuve yo con el consejero, con Jero. Evidentemente, ellos querían, tenían pensamiento en la remodelación del ferial y una de las causas era precisamente el convenio anterior, el acuerdo de cesión de los terrenos. Mientras que tuviera eso, no se podía hacer la remodelación, ellos no podían actuar el Ayuntamiento, ni incluso la propia ordenanza, según nos informaron, no podía hacerse incluso la propia ordenanza por la cesión, según nos informaron. Entonces, bien, nosotros tenemos que estar, no podemos ser una piedra en el zapato del Ayuntamiento y desde el primer momento hubo totalmente sintonía de que las cofradías tenían que tener su papel fundamental, principal, dentro de la feria. Y es el compromiso de que en todas las reuniones que hemos mantenido, de que así va a ser y estoy seguro de que así será y se recogerá en la ordenanza. Lo derogamos y eso se acuerda en el seno de tu junta directiva de la Unión de Cofradías y posteriormente das traslado a los presidentes de las cofradías. No exactamente. No, nosotros lo que se trató, cuando ya empezamos a tratar, como he dicho antes, ya los primeros contactos con el Ayuntamiento, el pensamiento, primero se trató en la Junta, pero en la primera Junta Rectora, o la segunda Junta Rectora que tuve, con los hermanos mayores, se trató el tema. Y en la Junta Rectora del mes de enero tratamos el tema y propuse, mi pensamiento era hacer una comisión de hermanos mayores en la que está la externa de la Unión, los dos consejeros económicos y otros cinco hermanos mayores que salieron voluntarios. Y entonces esa es la comisión en la que estamos viendo el tema de todo lo referente al ferial. Pero cuando llegas al acuerdo con Jero, es una circular confidencial la que se envía a los presidentes diciendo ya hemos llegado al acuerdo y ya os informaremos más cumpleaños. Ese día fue en la comisión, que de confidencial se ve que tuvo poco, entonces ese día fue presente, ya estuvimos presentes en la comisión, estuvimos presentes en la reunión con un técnico del Ayuntamiento y con el concejal, con Jerónimo. Y luego, ese día fue cuando se llegó al acuerdo por unanimidad. Al terminar, informé uno por uno a los hermanos mayores por teléfono de lo que se había acordado, lo que se había decidido, lo que se había hablado en esa reunión. Y te puedo decir que ahora mismo los 19 hermanos mayores están con unanimidad y vamos todos cogidos de la mano. Posterior a eso, hemos tenido otra reunión, los 19 hermanos mayores, ya no solamente la comisión, sino los 19 hermanos mayores. Yo también estuve presente con la alcaldesa y con el concejal y también con un técnico del Ayuntamiento, en el que se informó sobre lo que era antes el acuerdo y lo que es el futuro ferial, la remodelación, se vieron los planos y esos son ahora mismo los isermes. ¿Y qué te parece esa remodelación, los planos, la calle? ¿Caben todas las casetas? La calle principal, ahora mismo lo que nos han presentado, las 13 casetas de cofradía no entran en la misma calle por espacio. Pero van a estar las 12 casetas juntas y la otra estará lo más cercana posible. Eso es lo mismo que tenemos ahora mismo, lo que estamos viendo, porque todavía los planos se han presentado, pero todavía puede... O sea, en la central pueden entrar 12. Sí, en la central entrarán 12, porque también la buena voluntad que ha tenido el Ayuntamiento, en la Junta de Gobierno, cuando hemos estado dialogando, de que bajar un poco, porque ellos tenían pensamiento la primera vez, era de que los módulos fueran un poco más grandes, pero claro, entraban menos. Entonces, en disposición de tener nosotros el papel que tienen que tener las cofradías en la feria, pues entonces han reducido un poquito de espacio los módulos para que puedan entrar el mayor número de... Oye, el poder cabalístico es tremendo, porque esto parece la última cena, ¿no? Porque 12 y uno se queda fuera, ¿no? Opiniones, ahora retomamos. Opiniones, José Ramón, Pedro Pota... Entonces hay que ponerle una luz verde como a Judas de la Santa Cena, ¿no? Para que se haya... Bueno, yo creo que... Será sorteo, ¿no? Será por sorteo cada año. No debe. No. Eso ya es un tema que sí tenemos que ver en comisión y en junta de hermanos mayores para ver de cómo se... Cuando ya se sepa ya la ordenanza y todo, el espacio que coge cada cofradía. José Ramón... Bueno, yo en primer lugar, en fin, no vamos a volver a hablar de derechos administrativos, que se puede hablar bastante de derechos administrativos, pero no es el momento ni el caso. Creo que es interesante que esté aquí ya mi sucesor para hablar un poco de... Para dar publicidad, ¿no? Lo que la institución ha estado haciendo estos meses. Y normalidad. Y normalidad, efectivamente. Como en su caso. Dice yo, cuando estaba al frente de la institución, digo, Feria de Semana Santa. Y volviendo un poco al caso que nos trae ya hoy, porque del tema del ferial, del documento administrativo, ya hablamos del pasacalle anterior, largo y tendido. Además, yo creo que eso ha removido bastante, ¿no? Y ha generado que, bueno, la presencia pública, muchos dirigentes políticos y frades, creo que ha sido importante que ese pasacalle creara opinión. Algo que estamos hablando hoy. Bueno, yo creo que es el total eficiente que se termine el ferial. Efectivamente, lo veo clarísimo. Tú ya en su momento coincidimos, aunque tú ya coincidimos al principio del mismo mandato, dos años coincidimos un poquito a los últimos tiempos, al comienzo de tu nuevo mandato, creo que es necesario, efectivamente, ¿no? Sobre todo personas como caseteros, como Santi, que lo han sufrido y lo hemos sufrido todos los años. Tú decías las inversiones que se han hecho, efectivamente se han ido un poco tirando a los árboles, aunque yo no sé en realidad dónde se han hecho, porque las quejas de las casetas y de la infraestructura ha sido... Bueno, lo digo, tú ya me refieres un poco a los años anteriores. Ha sido siempre la misma. Y es cierto que ese ferial requiere que se cometa una intervención larga, extendida y profunda, y para muchos años. Es que yo creo que ahí partimos, estamos de acuerdo, todo absolutamente, porque cada año, los años que yo enseño, que yo he estado al frente de la institución, efectivamente, siempre el problema de los espacios, de cómo se encontraba, de que si no apareciera distinta a otra, infraestructura, sanamiento, el tema de las casetas, la gestión, mil historias de problemas que hemos tenido, tú lo has conocido en los años que he estado de concejal de fiesta, y lo sigue el conocido. Yo creo que eso, evidentemente, es muy importante y es preciso, independientemente de que la intervención sea costosa, pero bueno, lo importante es que no se hagan paños, otra escalita ni parchas, porque para que tengamos ferial, para muchos, muchos años, efectivamente, y lo mucho como mucho sea cambiar la bombilla que se, o una tubería que se rompa, y luego, por supuesto, de acuerdo. A nivel de la disposición que estáis haciendo, de este borrador, bueno, evidentemente no soy técnico, no puedo deciros si mejor o peor, es cierto, efectivamente, que hay una calle principal, una importancia y con fuste para las casetas, creo que es importante, que esté ahí y que, por supuesto, hay dos pulgas de espirales para consensual, que son las cofradías, sin perjuicio del resto colectivo, y, por supuesto, los feriantes. Bueno, para ver las cofradías, bueno, pues yo creo que desde 1980, que el Santo Intiero, con el nombre de Amigos del Viernes, abrió una caseta privada, donde hay la entidad bancaria en el Parque Vandervira hasta hoy, yo creo que las casetas, y aquí estamos, incluido el señor concejal, pues cinco cofrades, es fundamental, ha sido la pérdida angular, cuando estaban repartidas por la calle Nueva, cuando después fueron al Parque Norte, y ahora no están ahora mismo en el cerrillo del aire. Al polígono. Al polígono, el año tercero de transición, y al cerrillo del aire. Eso es lo que es fundamental, efectivamente, ese papel, y es fundamental, porque yo creo que eso lleva el hecho... Pero desde tu punto de vista, cofrade y jurídico, de un acuerdo, el anterior al que se ha derogado, a este actual que se está gestando, digo, el acuerdo finalmente, que va a ser la ordenanza, a partir del espacio que va a existir, que no va a haber más para poder repartir, ¿no?, pierden las cofradías, o se pueden quedar prácticamente lo mismo. Hombre, evidentemente, el anterior acuerdo era muy ambicioso, comprendo que tenía su virtud, esos defectos, como todo en este mundo. Se ha podido también modificar ese acuerdo, evidentemente. ¿Se ha optado por no modificarlo? Bueno, evidentemente, en fin, que anterior el equipo de gobierno y una junta directiva de la reunión de cofradías, y el equipo de gobierno y otra junta directiva, lo que sí es cierto, y creo que, vamos, después va a parecer mejor o peor, lo que sí creo que ha acertado, que el propuesto siempre se funcione por unanimidad, se funcione por unanimidad en mi época y se funcione por unanimidad en la hora, creo que ese propuesto es lo más importante. El acuerdo anterior se suscribe, lo suscribe el exalcalde Robles y el presidente de la Unión, López Agulló. Robles está muy contrariado con esto de que se haya quedado en papel mojado. ¿Tú también? Hombre, a mí personalmente, pues bueno, no me ha gustado, no me voy a engañar, lo dije hace tres semanas, no había que haberme ido piñón ahora, ¿no? Se han trabajado mucho y se han dejado muchas horas mías personales en ese tema, y bueno, pues efectivamente no me ha terminado de agradar el tema, pero bueno, yo sabía cuando, y además lo dije y lo comenté con el concejal, cuando coincidí con él y el propio discurso de despedida que sabía con el nuevo equipo de gobierno, con esa mayoría y con, bueno, que eso sí que había que darle algún tipo de, que eso se iba a remover de alguna manera, efectivamente, eso lo sabía y lo tenía clarísimo. ¿Que se ha removido dejándolo sin efecto desde el principio? Pues bueno, lo importante es, y lo volví a decir otro día, vamos a olvidarnos de la situación, que es que, que haya negro sobre blanco una seguridad jurídica para las cofradías, es decir, que ahora, si ahora cambiamos de instrumento a una ordenanza municipal, que por lo menos sea la ordenanza lo más amplia posible y que las cofradías tengan seguridad de un espacio adecuado a la fuerza y a la columna vertebral que son en la feria para muchísimos años. Y el tema de instaladores de casetas, uniformidad, mil cosas, que el año de cofradías de Semana Santa deje de, hombre, dentro de la obligación que tiene el presidente de coordenar, que se caí entre la cabeza en algunas cosas que son casi más municipales. Dice el refrán que en casa de Comuniana de vuestra habilidad, claro, como la Unión de Cofradías ha demostrado la habilidad de gestionar la caseta hace 35-30 años por el equipo de gobierno de turno, le han venido muy buenas. Es cierto, le ha generado un gran dolor de cabeza al presidente de turno y a las manos mayor de turno. Ahora nos toma una responsabilidad municipal. Evidentemente, ¿no? Eso es cierto. Así que lo deseable, eso es, que por favor, que ahora enero sobre blanco un reconocimiento a la cofradía y que ese papel esté ahí para muchísimos años en un ferial ya digno y tranquilo y organizado para muchos años y que el presidente actual si se ahorra en los cargos de cabeza en los próximos dos o cinco años según que esté tres o seis, pues bendito y salido. Lo que sí, si me permite, lo que sí, con la rescisión del acuerdo anterior, que no se sientan molestos ni aquí José Ramón ni Pepe Robles como el antiguo alcalde. Pepe Robles, si se ha sentido molesto como tú bien sabes. Me consta, pero que no se ha hecho por nada ni ahí en contra de ellos cuando a mí me une una amistad tanto con José Ramón como con Pepe para que puedan pensar que no estén dolidos porque se han dado a estas circunstancias y han venido así y que no se ha hecho para ir en contra ni de los anteriores de una cosa ni de otra. No se ha hecho con ningún tipo de maldad si se ha puesto todo sobre la mesa. Yo creo que me conocen, no soy persona de que pueda ir en contra de nada en este tipo y entonces me sabe mal de que precisamente se pueda pensar de que se ha hecho algo por ir en contra que en absoluto ha sido ese espíritu y además yo creo que lo he dicho en alguna entrevista alguna vez lo he dicho el espíritu de ese acuerdo era muy bueno para las cofradías. Yo siempre lo he dicho y lo defenderé de que el espíritu era muy bueno y yo sé lo que pasó José Ramón porque coincide con él como presidente de la Cipra y yo sé lo que pasó en ese mes de agosto del 2014 yo sé lo que pasó pero que no era para que no piensen lo digo ahora lo digo públicamente que no piensen que se ha hecho nada por ahí en contra ni de la anterior corporación ni de la anterior junta directiva todo lo contrario que es el espíritu que ahora no hemos encontrado esto y se ha hecho se está haciendo así pero que y agradecer la gestión que han hecho anteriormente eso evidentemente pues aparte de que me toca para defender eso el espíritu de concordia Pedro J. Santi hombre yo sin querer con el miedo que me da hoy el intervenir porque hombre se sabe mal que luego en el cuerpo de rey te digan alarmista y polemista desde el equipo de gobierno ya ya pero si no te mencionan bueno si pudiste ser tú u otro u otro cualquiera seguramente fue a Fernando Couto al que se lo decía sí es un paso atrás sí sí porque para empezar ya hay una cofradía que no va a montar lo digo a día de hoy que no va a montar sí sí o sea que ya no hay problema la famosa juda que acaba de decir José Ramón al final no va a montar no va a montar porque no va a ser beneficioso para ella y porque va a estar apartado segundo las cofradías estaban en la calle nueva ahora las han mandado a la calle Victoria luego es un paso atrás tercero se plantea a ti Felipe se te plantea una reunión una rectora ahora para ver dónde va cada uno de tela de tela y yo porque yo creo que en tu vista en aquella rectora la rectora del mes de agosto en la que el acuerdo estuvo vendiendo vendía de un hilo por los presuntos derechos adquiridos yo considero que a las cofradías se le ha dado un castigo se le ha dado un castigo porque se le ha sacado del mejor sitio de la feria para ponerlo en el callejón de atrás eso no es así pero bueno hombre que yo creo que cuando accedes al feria no entra a las casetas si entra a las casetas cuando accedes al feria tú las pones en un callejón de atrás Santi siempre y cuando alante sigas dejando una calle una calle principal tú vas a dejar una calle es que el concepto del real de feria cambia totalmente lo que tenemos es un concepto distinto siempre que ha habido cambios va a seguir estando la calle central y antes estaban en horizontal y ahora van a estar en vertical pero la calle principal la calle principal va a ser la de las casetas de las va a ser la de los carruseles la calle principal de casetas va a ser la de las cofradías no la de las cofradías no la calle principal es una calle es una calle con una calzada más ancha que la otra calle aparte es una cosa que me hace gracia porque una de las cosas a las que más os quejabais es que nos habían beneficiado con dejarnos a todas las cofradías juntas ahora ya parece ser que no hay problema para dejar todas las cofradías juntas eso vosotros lo defendiste hay otra cosa que aquí no sé quién se quejaría de eso pero nosotros desde siempre desde la primera reunión desde que entró este equipo de gobierno ha defendido siempre siempre a que las cofradías tuvieran un espacio privilegiado porque son el motor lo hemos dicho desde el primer día lo seguimos repitiendo y lo vamos a mantener siempre esa esa argumentación que tú te sacas a decir la verdad que no desde tu grupo político se argumentó se defendió en redes sociales miembros del actual equipo de gobierno dieron me gusta comentarios muy reacios al antiguo convenio a un presunto beneficio de las cofradías ahora me ahora las personas son esclaves de su pero que este equipo de gobierno desde que entró desde que tomó posición pero no me digas desde que entró te digo lo que había no estamos hablando de ahora entonces ahora me resulta me resulta chirriante que ahora ya no haya problemas para que vayan todas juntas me gustaría que hablase Pedro y luego ya damos la palabra al resto no sé exactamente muy bien por donde empezar el tema porque hay tanto que decir yo por empezar coincido con José Ramón en que Ferial necesitaba una remodelación pero vamos a adelantarnos unos años atrás ¿por qué necesita la Ferial una remodelación? eso también tendrías que haberlo visto porque es un desastre de Ferial hecho desde el principio ¿así? y que se ha mantenido a lo largo de los tiempos hecho además en un terreno no municipal que también hay que decirlo por un equipo de gobierno que no fue razonable con la ciudad al hacer un gasto en un terreno no público pero vamos a decirlo todo ¿eh? no, no, no vamos a decirlo todo no, no, claro lo hicimos todo el Parque Norte tampoco era entero municipal bueno, pero bueno nos remontamos también a otras ferias es que al Ferial se le ha ido echando a la municipal al Ferial se le ha ido echando a la municipal pero allí se hace se hace para ponerse la medalla a ciertas personas se hace a prisa y corriendo un Ferial lamentable sin consensuar por supuesto tampoco con las cofradillas ¿eh? vale y se echa zahorra cuatro chinas se asfalta de mala forma y se ferial no solamente lo que tú decías de que haya que gastar todos los años 30, 40, 50 mil euros en mantenimiento es que el Ferial está hecho polvo hundido completamente y destrozado y rajado porque además que el sitio necesita de una infraestructura bien hecha no hecha en tres meses por eso una de las cosas que yo temo y también tengo que decirlo es que esa inversión tan fuerte que se va a hacer quizás se haga también muy rápida y luego no sea bien no esté bien hecha luego os pido que os asesoréis bien con la empresa con tu historia que la vaya a hacer porque el principal problema de este ferial es que se hizo mal y pronto porque sabéis que está encima de un cerro que eso es relleno y que eso se abre que se agrieta que se hunde como el borriquillo lleva varios años a los pobres teniendo que hacer un muro de contención cuando yo ve que no se inunde la caseta luego el ferial Santi necesitaba una remodelación pero que está diciendo hombre claro es que la remodelación evidentemente pasa en que momento he dicho yo que lo he dicho lo digo en general necesitaba una remodelación ahora hombre yo no estoy de acuerdo en que las casetas pasen en la calle me voy a la calle Victoria no no están en la calle principal no es que yo tampoco creo que claro es que si nos ponemos en ese plan podríamos decir cuántas cofallas estaban en la calle principal y cuántas cofallas estaban en la esquina de la calle principal todas estaban en la calle principal porque a raíz de lo que tú has dicho a Felipe y estoy de acuerdo lamentablemente estoy de acuerdo ¿por qué digo lamentablemente? ¿lamentablemente estás de acuerdo conmigo? no contigo no sino con el hecho me explico digo lamentablemente estoy de acuerdo porque a veces las cofadillas y me meto yo el primero para que nadie se ofenda son muy especiales y también hay que decirlo y no debería ser motivo de disputa ni de discutir tanto el reparto de casetas no debería serlo porque ahora van a salir los que es que yo llevo 10 es que yo llevo 9 es que yo llevo 15 tú el último y de cierta forma puede tener cierta verdad pero no debería ser ese motivo tanto de disputa el reparto de casetas porque yo he visto el plano es una calle en cruz creo que ninguna es mejor que otra ahora sí estoy totalmente en contra y eso sí se tiene que ver que se quede una fuera de esa calle eso tenéis que hacerlo muy bien eso no puede ocurrir eso no puede ocurrir porque ¿quién es la que se queda fuera? si hace por sorteo se utiliza la última que entró tú no eso hay que hacerlo bien porque evidentemente todas somos iguales la que entró en la última como la que entró hace 20 años no 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 todas somos iguales todas somos iguales yo te hablo de la experiencia no todos los sitios son iguales eso es así mira yo veo ahí 6 y 6 en el ferial antes se peleaba siempre por los sitios tú has sido mi hermano mayor y sabes que nuestro sitio antiguo no era el vuestro sí sí la feria siempre se ha luchado ahora yo creo que tenemos que cambiar pienso el concepto el concepto distinto es que la gente no ayuda a sumar esa calle la gente que va a las casetas yo creo que van a las casetas la gente que quiere ir a los carruseles creo que quiere ir a los carruseles pienso yo a raíz de esto de la remodelación del ferial yo he dicho que no soy técnico pero me estoy viendo esta tarde he estado toda la tarde revisando planos de feriales de otras ciudades los principales y estoy viendo que todo coincide en que todas las casetas están en un sitio las atracciones están en otro la de Córdoba la de Sevilla la de Chilano la de Linares Sevilla-Córdoba Jerez de la Frontera he estado viendo todas aquí también están las casetas en un sitio y los carruseles lo que yo veo es que pasa por una calle así entre la Renault y los carruseles con los carros de los chiquillos hombre soy lamentable ¿por dónde va a pasar ahora? ahora va a pasar por unas calles espero que las calles estén mal a condicionar ahora va a pasar por unas calles perfectamente afaltadas yo no podía pasar con el carro de mi hija muchas veces por los carruseles por Dios pero ¿quién diseñó eso? ¿quién fue la mente demente que hizo eso? eso es el problema el problema es que cuando se hizo el ferial carecía totalmente de proyectos a ver yo digo el que lo ha mantenido el que lo ha mantenido quizás ha sido porque al no ser propiedad municipal tampoco le podía meter manos ahora sí es municipal bueno es municipal que no está pagado pero el problema que tenía es que cuando se planteó el ferial allí aparte de no tener el gravísimo problema de no ser 100% propietario y estar echando dinero a un espacio privado exactamente te daba pie a que pasara lo que pasa en el 2011 de levantar el muro y no dejar de ocuparlo y estar siempre coaccionado que era importante que tener la propiedad de un ferial 100% eso es fundamental y echarle dinero a un suelo público o sea dinero público a un suelo privado eso cuanto menos no es lo más legal posible pero no sé quién fue el ideólogo o cómo ha repercutido eso en los últimos años en el ayuntamiento de que allí se fueran los camiones a hacer prácticas y a hundir más el ferial eso allí se ha ido a escampando también hay que decir eso porque claro un ferial mal hecho y con pocas infraestructuras mando camiones a que lo terminen de hundir pues hombre fantástico y el problema es eso es que el ferial se planteaba se sube se cambia del parque norte se sube al polígono pero prácticamente el mes antes en el agosto del 2014 sin margen ninguno y sin alternativa en ninguno para ferial lo subimos al polígono subimos al polígono no gastamos un dineral en el polígono de hecho un despacho sea que era un equipo de gobierno que en el que estaba don José Roberto Valenzuela de concejal nos subimos al polígono asfaltamos calles hormigonamos parcelas se apartaron calles no la asfaltó la junta de compensación sector 14 se apartaron calles municipales porque estaba dentro de ella Santi cuando quiera te enseña la factura si no me enseña factura se apartaron calles con dinero en el hospital de Santiago una reunión con los propietarios a cambio de la construcción dentro de la junta de la compensación del sector 14 de la zona ajardinada que nunca se han llegado a hacer se apartaron calles Santi no la junta de compensación y el ayuntamiento asfaltó otra que están asfaltadas que no a totalidad no se pudo asfaltar se echaron se echaron tortas de hormigón que en la junta de compensación no el ayuntamiento se echaron las tortas se mejoró la iluminación que luego no se pudo poner porque saltaba con los cales de alta tensión se gastó un montón de dinero un montón de dinero ahí para un año solo pero ya no solo eso es que acaba la feria allí sabiendo que no podía seguir siendo la feria en aquel espacio y nadie empieza a mover los hilos hasta que le entran las prisas en el 2015 meses antes del feriar y meses antes del feriar con un planito hecho en un folio que por ahí anda por ahí esturreado el área de un planito en un folio se mandan allí a mover tierra a montar camiones sin un planeamiento sin una idea de una estructura de trabajo pero por eso que no te digo que tengáis cuidado porque cuando os pongáis a hacer la obra quizás estéis a dos meses estamos haciendo de otra manera totalmente distinta de otra manera distinta y ahora si quieres te lo no, no, no lo que quiero decir es que el plazo el tiempo va a estar muy limitado estamos pero bueno ahora te explico los plazos y de una manera se pone a subir era el mismo día 28 que estaban los gigantes en la calle y estaban terminando de echar el hormigón cuando se vio a la gente al feriar se quedaba pegado a algunos se les quedaba pegados y doy fe porque hay guayas de los pies se quedaban pegados y eso se hizo por hacerlo de aquella manera pero acabó la feria y nos olvidamos de la feria hasta unos meses antes luego ya vinieron las elecciones y allí no se planteó nada se tuvo que volver a echar dinero y por eso año tras año porque carece de saneamiento carece de infraestructura los pavimentos como sabéis están todos desnivelados cuando llueve se inunda y eso hemos ido todos los colores políticos echándole dinero en saco roto al feriar todos porque hemos gobernado todos por lo cual todos tenemos nuestra responsabilidad la responsabilidad de hacer allí un feriar a prisa y corriendo gastándonos ni lo se sabe porque la la factura fraccional eso no es ni que las controle sin luz sin nada o sea eso es incontrolable el gasto estamos hablando de muchos millones de pesetas casi un millón de euros largo y nos metemos y ahora evidentemente este equipo de gobierno es lo que hacemos veamos las carencias que tienen veamos las carencias de infraestructura veamos la necesidad de hacer un recinto de feria nuevo mejorándolo pero evidentemente gastándole dinero importante para no echarlo durante todo el año pero también para darle vida durante todo el año pero lo hacemos con tiempo se está realizando un proyecto se ha hecho la modificación de crédito se está haciendo se ha hecho un borrador y ahora se redacta un proyecto se licita la obra e indudablemente si por H o por B en el momento que se licitara la obra viéramos que corriera el más mínimo peligro la feria de 2016 indudablemente el inicio de la obra no se hace hasta que no termine la feria eso está clarísimo eso está indudablemente claro del equipo de gobierno pero lo que sí queremos que ya se han hecho se están haciendo unos estudios geotécnicos para ver qué reflejo se tiene las capas de esta hora la compactación todo para hacer evidentemente un proyecto un proyecto urbanístico ideal y acorde con lo que se necesita y no te digo que eso vaya a solucionar el problema porque hay muchas zonas y todos sabemos toda la parte que pega la zona de los olivares de la zona donde está el olivares que hay que hacer falta un muro de condición importante que ahí eso está rebajado con peligro ahí también hace falta hacer un tipo de emersión pero ahí ganamos una esplanada para uso lúdico-deportivo durante todo el año para el uso y disfrute de todos los ciudadanos y en cuanto a la distribución la mayoría de las principales ferias consolidadas tiene una distribución igual e idéntica a la que se va a poner este año y lo que hacemos es que todos esos espacios muertos que había en el antiguo ferial que no se aprovechaban que estaban llenos de coches llenos de camiones con la grama es regularlo y hacer unos circuitos donde salen evidentemente esta calle principal pero esta es una calle principal principalísima del ferial la gente que vaya a las casetas hay un recinto ferial con 25 calles principales no no esta es la entrada la que sube a la entrada y la más larga esta es la que sube a la entrada y la gente que vaya a una caseta no me digas que una calle de 10 metros es principal a una calle de 100 no no esta calle tiene 12 metros tiene 3 metros menos que esta calle es una boca calle no eso es una boca calle y ahí está ahora la responsabilidad nuestra de a esas casetas decorarlas poner unos distintos atractivos para que la entrada y la gente vaya fructual haya un circuito haya un circuito de gente que la que quiera haya las casetas vaya a las casetas y va a entrar y se va a girar mano derecha y vaya a las casetas Santi el que quiera haya las casetas de la cofradía se va a montar por esta calle y la que no va a poder va a girar va a girar la mano derecha para entrar en la calle principal va a girar por supuesto sí porque hay que quitarse el concepto de una entrada de un real al igual que el resto de ferias Santi aquí no lo estamos inventando nada aquí no vamos a descubrir la pólvora ninguno aquí no lo vamos a descubrir si aquí es un concepto distinto siempre que había un cambio de reciente de espacio siempre ha generado la duda y al final pero que llama las cosas por su nombre no me digas desaceleración desacelerada no la calle principal la principal y eso una calle de atrás y no pasa nada pero sí que no pasa nada se llama las cosas por su nombre bueno tú lo ves de esa avenida yo no lo veo así es una forma de ver las cosas distintas va a ser la calle de las casetas perfecto le dice la calle de las casetas le dice la calle de los santos lo que quiera pero no le digas que no era la principal por cierto Santi eso no aspecta para nada al respecto a la vecina de la calle de la Victoria no sé que se nos ofendan con el comentario que hemos hecho pero Santi que eso lo llames como tú lo quieras llamar pero siempre hay alguno que puede decir va a ser me llego en mi calle eso no lo hago yo lo hace el ayuntamiento porque el catástrofe es más cabrón en la calle misma que en la calle de la Victoria pero que los llames como los llames el nombre no afecta al uso de las calles y verdad que tendremos que hacerla por su tema atractiva y que la gente se habitúe creemos que haya un circuito perfectamente que se aprovechan el 100% del espacio que quedan unos circuitos pero ahora a mí me surge conforme lo que acaba de decir me surge otra duda porque claro es decir si no veis margen como acabas de decir de hacer la obra aquí dábamos todos por hecho aquí dábamos todos por hecho a día de hoy que se van a hacer porque es que si no se hacen hay otro problema bueno pues ¿cómo queda la feira este año? la aplicación de la ordenanza ya se le estuvo explicando a la unión de cofradías que nos quedaríamos tal cual estamos con la ordenanza va a tener algo en eso que contempla las casetas tal cual estamos o con la remoción sería bastante lamentable el hecho de que hubiese que volver a invertir un dinero tirado idealmente ya está en este equipo de gobierno como estamos intentando demostrar hacer las cosas bien hacer las cosas sentadas con sus proyectos con sus pasos y por eso la celeridad de hacer el pleno de hoy y de aprobar la moción de crédito para que estuviera expuesta la posición al público reglamentario y corres para hacer y que nos dé tiempo la ejecución de la obra según nos informan todos los técnicos no dura más de dos meses a lo sumo porque no es una obra muy técnica es principalmente un movimiento de tierra y lo más complejo quizás pueda ser ese tratamiento superficial y esa gran torta de hormigón de 12.000 metros cuadrados pero al fin y al cabo no hablamos de levantar estructuras de otro tipo de obras muchas más complejas hay muchos movimientos de tierra que se ejecutan relativamente rápido por lo cual los plazos que nos hablamos con los técnicos ahora mismo estamos en plazos más que que eran hablando de la posibilidad de empezar en torno al mes de junio julio de entre medias y finales de junio para que finales de agosto muy tardadas primero de septiembre estuviera acabada y es como hablaba José Ramón de antes es una obligación una responsabilidad como están en todas las ferias de este ayuntamiento de regular eso de quitar ese marrón a la unión de cofradía para que esas casetas sea el ayuntamiento el que gestione eso y que lo contrate y que se haga una ordenanza normal transparente donde todos los caseteros puedan optar a una caseta y con su licencia de apertura cumpliendo toda la normativa y con una seguridad que hasta el día de hoy creo que en muchísimos años que lleva ayer feria no ha habido ni un solo año ya sabemos que el año pasado San Miguel no salvó la vida no salvó la vida en fin dicho lo cual ese hombre se jugó la vida pero bien jugada y el ayuntamiento y más de una caseta me jugué mi puesto en caso de que hubiera que dar marcha atrás concejal seguridad jurídica si no hay ordenanza todavía y estamos ordenanza si va a haber aunque la ordenanza va perfectamente aunque trate de la disposición antigua el espacio que se considere está complementada el tiempo de la ordenanza va más que de sobra para que la ordenanza esté aprobada y consensuada ahí si vamos sobra de tiempo ahí si es verdad que no tenemos vamos cuartas porque eso si es trabajo nuestro del equipo de gobierno de los técnicos municipales y estamos en tiempo más que de sobra ahora el trabajo nuestro es reunirnos con asociaciones de freantes con caseteros tanto goflarías como el resto de asociaciones consensuar lo máximo posible que aunque ya hayamos tenido contacto y ya está muy avanzada pero consensuar más imposible la ordenación y trabajar sobre la ordenanza de forma paralela y ponerla en funcionamiento para que en el mes de julio esté la ordenanza ya en vigor José Ramón Pedro J Santi Felipe alguna matización más alguna reflexión final muy breve sobre lo que hemos puesto sobre la mesa por la parte que me toca yo creo que las cofradías van a seguir teniendo su papel importante en el ferial seguiremos defendiendo a las cofradías su espacio que no dudo de que el ayuntamiento con la sintonía que estamos teniendo de conversaciones y de tratos pues que vamos a llegar a buen puerto como es el énfasis que queremos tener todos tanto el ayuntamiento como las propias cofradías muy bien José Ramón sí yo simplemente desear que esa remodelación sea un hecho en septiembre a la vez también que su ordenación jurídica con la ordenanza y por supuesto eso desear bueno pues lo mejor para nuestra feria y para el mundo cofrade creo que son la gran columna vertebral de la feria que se siga defendiendo por la unión al movimiento cofrade como eje que impulsa la feria de dueda y que haya un espacio reconocido tranquilo para muchos años para el movimiento cofrade si yo igual que la verdad es que es necesario yo si lo veo necesario el feria que también no está acorde con la ciudad como Úbeda y bueno pues aquellos que critican la inversión quizás deberían de pensar que quizás sea mejor invertir en un ferial que el proceso judicial es contrario de nuestro ayuntamiento Santi yo hombre evidentemente agradecer en la cometer esta obra pero soy escéptico con los plazos y creo que es un paso atrás para las cofradías porque evidentemente están peor que están y con una fuera esa es la pluralidad la diversidad de opiniones a la postre queda tiempo para que finalmente este nuevo acuerdo esta nueva forma de regular el recinto ferial y el papel concreto de las cofradías motor fundamental del divertimento y de la existencia de casetas en la feria de San Miguel de Úbeda acabe sin exclusiones y que no haya un décimo tercero malo ninguno gracias seguiremos hablando de esto el próximo jueves en la plaza de los pueblos edición especial solo con políticos solo con portavoces hablaremos de lo que se ha aprobado en el pleno de este martes y del proyecto futuro el diseño futuro del ferial de Úbeda gracias a todos gracias a ustedes adiós de lo que se ha aprobado en la plaza